Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Star The Wallet, Silly Jane y hoy estamos en la isla jengibre con nuestra primera banana, nuestro primer plátano conseguido ya sabéis que planteé varios plataneros y varias cosillas y vamos a hacer la cosita esta vamos a traer una caja, un plátano aquí porque pone los simbolitos de los plátanos supongo que será esto y si no lo he visto mal porque me tragué un spoiler creo que sale un mono o algo de eso pero pienso que será traiendo un plátano, no sé lo que hay que hacer solo lo he visto activado pero pienso que si sale un mono y aquí hay símbolos de plátanos lo he probado con muchas cositas y no ninguno ha funcionado así que vamos a entregarlo lo ponemos y efectivamente sale un gorila se come el plátano y se supone que nos deberían de dar nueces no vale nos da tres nueces pero que rata eres por dios bueno eso era una de las pequeñas cosas que queríamos hacer la del mono y la otra que no es pequeña y es bastante importante y la vamos a hacer Ahora mismo también Y va a ser lo del nuevo obelisco Vamos a hacer el nuevo obelisco Vamos a construirlo Nos vamos a llevar todo esto Esto ¿Y qué más hacía falta? No me acuerdo Problemas No me acuerdo Mala cabeza la mía Vamos a ir rápidamente Y a ver lo que nos pedía No sé lo que pedía la verdad Ya sabéis Para hacer el nuevo obelisco Hacía falta 10 plátanos Creo yo Si no me confundo 10 dientes de dragón Que lo tenemos de sobra He estado farmeando Cuesta un montón farmear los dientes de dragón Tienes que tener mucha suerte Pero un intento y otro intento Y al final terminan saliendo Y después hacía falta otra cosa Lo que no me acuerdo El que era Los lingotes Tonto Eres tonto Bueno Vamos a volver rápidamente 10 lingotes Nada más Eso se consigue rápido Lo malo es volver otra vez Hasta allí Pero yo creo que lo haremos rápido Vamos a beber Café Y así andaremos un poco más rápido 10 lingotillos Aquí Que creo que tenemos de sobra Vale Pues ya lo tenemos todo Ahora sí que sí Vamos a ir rápidamente para allá Y tenía muchas ganas De conseguir ya El obelisco Lo que pasa Que no sé a dónde lo voy a poner Eso es uno de mis problemas Que no tengo espacio para nada Y no sé Estoy pensando ahora mismo Ahora con la vista aérea Veremos dónde lo colocamos Ya sabéis que Los obeliscos de teletransporte Bueno Todo lo que puedas conseguir Del mago Todo lo que puedas construir Desde aquí Se hace al instante Así que Guay Tiene que esperar los 3 días Para que Robin lo construya Y eso es guay Vamos a ver Vamos a construirlo Y vamos a ver Dónde lo podemos poner Me hubiese gustado Haberlo puesto por aquí Junto a los otros Problema Ahí no cabe No lo puedo poner ahí Aquí esto Cortaría mucho el paso Y por aquí Estaría demasiado alejado Pienso yo Esta aquí No me molaría Bueno Aquí a lo mejor En esta esquina O aquí Aquí sería lo suyo Que va a cortar bastante El paso No No me termina de comentar Si lo pongo aquí en medio ¿Cuántos cojan ahí? No hombre Ahí no No sé No sé dónde ponerlo Lo que no quiero Es que esté muy alejado Porque lo quiero tener a mano No No quiero que Se me vaya muy lejos Podría cambiar la casa La verdad El pozo Lo podría cambiar También No sé No sé No sé Aquí no me cabe Ahí me va a tapar Ya demasiado Eso ya es tapar demasiado Lo podría poner aquí 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 Y lo ponemos ahí ¿No? A ver cómo queda ahí Yo creo que queda Más o menos bien ¿No? A ver Mover edificios Un segundo Como hay uno de desaparación Se lo pongo ahí Que va a ser demasiado Raro ¿No? Aquí Que no me tape la caja Ya para eso Es que ahí me va a tapar demasiado ¿No? Hombre lo suyo sería A lo mejor aquí ¿No? Y aquí es que no cabe ya Con el lago ese Ahí no me cabe Y aquí me va a tapar la entrada Aquí Lo podría poner por ahí en medio Ahí se va a quedar Sí Me mola Ahí mismo Ahora tendré que arreglar esto Y poco más Pues ya lo tenemos Así que vamos a probarlo Antes de irnos Vamos a probarlo rápidamente Vamos a ver qué tal Hombre Creo que funcionará Como todo ¿No? Lo que no sé Dónde apareces Vale Apareces aquí Así que ya lo tenemos Tenemos nuestro obelisco De teletransporte A la isla de Quibre Hemos hecho lo del monos Que vaya Son tres nueces De doradas Que ya Prácticamente No creo que me hagan Farta para nada más Así que Espero que os haya molado Que os guste Y ya tenemos Nuestro obelisco Que cuesta un millón también Que Si no habéis dado cuenta Ha costado un millón Pero bueno A nosotros nos sobra el dinero Y los materiales también Así que Lo más difícil Creo yo Que es el diente de dragón Porque los plátanos Quieras que no Es esperar Pero los dientes de dragón Sí que tienen que hacer esfuerzos De ir a farmearlo Todo el rato Y cuesta un poquillo Pero se consigue Así que Lo he dicho Espero que os haya molado Like favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!